Por favor, se van a matar. ¡Por Dios! ¡Alguien ha dado algo! ¡Tranquilo ya! ¡Fuérdame! ¡Fuérdame! ¡Tranquilo, señores! ¡Suéltame! Este tipo hace lo que le da la gana contigo, ¿eh? Ahora me doy cuenta que los dos jugaron conmigo. ¡Los dos! ¡Mentirosa! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, imbécil. ¿De verdad te mueres de ganas de escucharlo? ¿Eh? Pues por mucha atención, viejito, el hijo que Olvido tiene en su viente es mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esa carita tiene lo que querías escuchar con tantas ganas? ¿Eh? Que yo soy el padre del hijo de Olvido. ¡Felicítame, imbécil! ¡No, no, no! ¡Háltame! ¡No, no, no! ¡Pancho, miente! De verdad, el hijo que esperó es suyo. ¡No, eso es mentira! ¡Este tipo acaba de confesarlo! ¡Mentirosa! ¡No, no, 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 señor Diego! ¡De verdad! Olvido, dice la verdad. Ya no te metas, Marley, no te metas. No es tu problema. Tú no tiene que creerme el hijo que esperó es suyo, se lo juro. ¡Que no es mío! ¡Este tipo habló y claramente eres una mentirosa, Olvido! Esto no te lo voy a perdonar jamás. ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¿Qué? ¡Te voy a enseñar! ¡Vá a tratar a una mujer, hígado! ¡Júntame! ¡Felicítame! ¡Mentido! ¡Y te aclaro! ¡No es tu mujer! ¡Es tu amante! ¡Júntame! ¡Felicítame! Diego, yo le juro por el hijo que vamos a tener que es suyo. ¡Ay, ya, por favor! ¡Ya no sigas mintiendo! ¿Qué crees, que voy a caer en tu trampa? Lo tenías todo muy bien planeado. Un poco más, Olvido. Y te hubiera creído. O mejor dicho, un poco más. Y te hubiera querido. No diga eso, joven. Por favor, se lo pido. Diego. Mentirosa. Diego. Diego. Déjala en paz. Por favor. No sé por qué estás haciendo esto. ¿Qué haces aquí? ¿Tú no perteneces aquí, Diego? Vete. Si es lo mejor que has dicho en toda tu vida, imbécil. Este no es mi lugar. No al lado de personas que me manipularon. Que me traicionaron. Cuando yo sufría de una confusión mental. Este no es mi lugar. No, no, no. No, no, suéltame, suéltame. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Pancho? ¿Por qué mentiste? Pues para ayudarte. Olvido para ayudarte con el imbécil. No, no. Tú lo hiciste para alejarlo de mí. Dijiste que eras el padre de mi hijo para terminar de separarnos a Diego y a mí. No, 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 bonita, no. No sé por qué. Porque ese tipo necesitaba una lección. Y yo, yo quise castigarlo en su orgullo, ¿eh? En su hombría. Lo único que hiciste fue hundirme por completo. No, bonita. Yo jamás haré algo para lastimarte. Lo acabas de hacer, Pancho. Pero yo solamente lo quería castigar a él. Eso es lo... Ahora Diego nunca más va a creer en mí. Ya, manita, ya no te alteres. Te va a hacer daño. Sí, pero eso no tiene importancia, ¿verdad? Porque si tú me dejaras, yo podía ser un papá para ese niño. Me lo cuidaría. ¡Pancho! ¿Qué? Tú no eres el papá de mi hijo y no lo vas a hacer nunca. Entiéndelo. Ya, manita, ya no te alteres. Te va a hacer daño. Si tú me dices una oportunidad, no me haces una oportunidad... ¡Fuera de mi vida, Pancho! No quiero verte nunca, no quiero saber nunca nada más de ti. Me acabas de destrozar la vida. ¿Quieres que me vaya? ¿Tú no quieres que me vaya? ¡Vete! ¡Vete ya, vete, Pancho! ¡Vete! Manita. No le hubieras hablado así, manita. Nomás quería ayudarte. No, hizo todo lo contrario, Marlene. Ahora Diego piensa que el padre de mi hijo es Pancho cuando en realidad es él. Diego nunca más va a volver a creer en mí. Nunca.